bien bienvenidos a una nueva partida de heroes of the storm esta vez estamos en un aram y de los tres que tengo para escoger prefiero que el tussat aunque no tenemos tanque bueno ahí tenemos a varian prefiero que el tussat por el daño en área y bien este parece que va a ser un nuevo reto porque hay caídas de internet que no sé por qué se están dando la verdad y bueno el otro equipo tiene un tussat dos vallas que asumo que se van a ir a cuido doble sí bueno es bueno que el otro saber a es jiracuz como siempre el detalle está que son dos balas que tienen mucha movilidad así que con el que tendría que empalejar sería con bueno empalar sería con hartas con su otro que el tussat el detalle está qué ahí las balas tienen mucho movimiento ese es el detalle qué fue eso qué fue eso ese rayo fue bueno ya lo voy a venir porque estaba justo al ángulo pero no pensé que me daría la verdad bien el sechua es yomi sakus asumo que luego él va a escoger de armadura física que creo que es con lo que va o la de relintizar con el ataque básico y la ventaja que tenemos es un anduin que nos puede ayudar a salir del combo bien vamos a escoger esa lo que usualmente hago a veces es usar el control para escoger el talento pero si me la tengo que pensar después pues no lo presiono si casi lo agarro rompemos ese muro y me voy por maná porque no tengo maná bien hasta el momento estamos bien hasta el momento estamos bien el detalle es que solo tengo una esfera el detalle es que solo tengo una esfera vamos a tratar de conseguir más no uy casi él está tratando de buscar la diagonal yo estoy un poco más agresivo y voy de frente bueno se murió antes de que pudiera raigarlo bien con Keltuzad lo que hay que hacer es esperar y tratar de cuadrar uff esa sí esa sí no la vi hay que esperar a que Varian logre provocar a Link yo acuerdo de eso sacamos el combo pero si nosotros mismos podemos hacer el combo también uff ahí falla el ajo pero bueno el combo está casi se ayuda a recogerles ahorita cojoles ahorita bien bueno voy por la de abajo agarramos aquí baiteamos uff quería agarrar a Varian porque podemos usar la pica para baitear también bien bien y lo bueno es que tenemos a Varian vale 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 uff casi 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 muero como sabía que se iba a mover ahí como sabía también uff uy 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 casi voy aquí abajo bien para esto vamos a usar arraigo claro la de que tú usas es la típica build de que crees no no se movió esa bala se quedó quieta esa bala se quedó quieta uff para a veces evitar el combo de que tú usas es mejor acercarse a la pica y tratar de bordearla porque si te escapas igual te va a agarrar al menos de que al menos de que por ejemplo ahora sí como iba diciendo eh tenemos que lograr uff que buena bien esa es la típica build de que te usas con ulti que si con esta pues puede eliminar a cualquiera bien por ahí estamos y arraigamos impresionante lo bueno es que tenemos curación por nosotros mismos aquí lo que el que el tuzado debería hacer es colocar la pica y esperar a que alguien se acerque bien yo también iba a jalar su Q no hace mucho daño así que por esa parte estamos bien bien y hay que movernos en zig zag para evitar ese tipo de combos casi esa real inicialización que metió con su E porque creo que se fue ahorita esta esto inflige daño se ha curado con esta claro build de W build de Q build de curación pero no tiene protección mágica y build de S que ralentiza bueno esta reduce y esta de aquí ralentiza ahora sí vamos a lanzar esta de más poder de habilidad y esa la combinamos con esta y muerto ahora buscamos la diagonal y lanzamos esta esta ulti y con esto esta muerto ok bueno bueno esa esa nunca existió y regresó por lo tanto ya no tiene curación pero debería haber esperado no no salió como encadenó reduce 5 segundos su tiempo de reutilización no ahí no agarró a nadie bueno esa sí la hizo muy bien listo ahí recién hubiera usado su revivir o ni siquiera lo hubiera usado porque están saliendo en desventaja así que conozco esto por aquí, conozco esto por aquí un poquito pero bien ya tenemos ya la partida ganada así que no hay problema bueno con problemas de lag incluso que eso lo pondré ahí también hemos ganado en 10 minutos que claro eso ha sido gracias también a que tuvimos un buen support como un duin la última convencida y la doble la doble D que es buenísima aparte de varian que se fue a provocar que eso ayudó a asegurar los combos y reynor que soñó con el imperio de ellos tuvieron dos balas que podían haber hecho mucho más daño de hecho hicieron daño pero no bastó con el combo si se dieron cuenta al inicio pude completar muy rápido la misión así que nada esta es la build la build de Kuz, la build clásica de Kuz con ralentización y curación para poder revivir en este mapa lo que utilizó Keltuzad usualmente aquí creo que con esta build utilizan es la de ralentizar pero bueno, así que nos vemos en la siguiente partida bienvenidos a una nueva partida y esta vez creo que voy a escoger a Sylvanas o a Alarak bueno, Alarak tenemos un team ligeramente sólido en que me hubiera gustado ir Sylvanas pero creo que podemos aguantar tenemos doble support con tanque y guerrero y yo el único asesino con Alarak podría ir a S pero la Q me parece que es una buena opción la BW también es muy buena si es que no pierdo mucha vida tendría la BW mucho más seguido cada 6 segundos en teoría así que veamos que tal nos va la anterior tuvimos complicaciones con Keltuzad hizo y eso que la partida uuuh que buena jugada claro la 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 uuuh sufrirán uuuh fue esa bien no silencia a nadie si bueno se quedó sin un nada bien ahí es esa ralentización es de de quien es esa ralentización estoy de acuerdo no no he conocido mejores sanadores ch esa no va muy muy molestosa un momento creo que lo voy a agarrar Al menos limpié esta parte, pero falta la otra Los combos, podría usar la del combo, pero mejor hacemos esta No, fallé a donde le he hecho Una jugada típica Es maravilloso verte luchar Otra vez está esa nova por ahí abajo Bien A ver Bien, igual me juro Uhhh, que buena, completamos la misión de la Bien rápido El detalle de aquí es de volver a conectar un poquito ¿Podemos ralentizar? No No tengo buena No tengo buena No malo Tampoco me queda blanca Ah, vale, ya se quien ralentiza Es nova No me ralentiza mucho Podemos reducir ese aviso Pero No estoy seguro la verdad Vamos a aumentar la duración de silenciado Tampos ¿Puede ser? Uff, casi Esa doble ralentización Vale Lo que tenemos que hacer es esquivar El empalamiento de imperios Y una vez que Casi eso Ahí Ahí Listo Vamos a ir Vamos a usar el contraataque No, no pensé que moriría, 4 de bajado Es la última torre Tenemos que dar tenis, se fue a Kuz A full Gemas Vale, arremetida Supongo que quiere combinar con Tirae ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Uff, que buena Que buena Me cure todo Me cure todo, la verdad No, no, no No tiene más de ser No ha servido a tu señor Suprema Si no te apuntes Uff Cállate aquí Y escoja Una más y ya completa Se ha empujado Vamos a aumentar ese disco Mi posición Eh Hasta un máximo de 40 Sí, creo que esto está bien Porque tenemos Ataques básicos Deben ser Bueno, bueno Ahí usaremos esta Bien Ahí se vendió Vale Uff Salió muy mal Vamos a tratar de Tumbar esa torre Quería jalar a los dos Otra vez esa Para acá Ya Mucho Muy, muy, muy Males Si se no va Otra vez Vale La venganza Es mía Ponte al ritmo Bien 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 Vale Ya tenemos 153 De sadismo Aunque aquí en Aram Deberíamos haber tenido Más Pero Por ahora estamos bien Solo un poco Una vez Procesión No 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 Sabía que iban a palar No Conté con la ulti De Tyrael Porque no Teníamos nada Responderás Por tus transgresiones Que la égida escarlata Los proteja Bien Estamos Relativamente bien 63 Artanis tiene mucho daño Gracias a la Q La vuelta a la Q Uff No Tengo que usar la Algo doble Bueno Ahora si van a tratar De Enfocar No La discreción Es la mejor parte Del valor Solo porque Es Muere Muy muy molestosa Esa no Muy insolente El olvido El olvido Espera Bien Bien No Incluso Estos viejos ojos Pueden apreciar Ahora Podemos usar La remetida Si yo creo que si Porque igual ya Con esta partida Con esto ya terminamos Espera Jajaja Muted Bien Lo bueno De esta partida Es que completamos La misión Muy muy rápido La luz Los protegerá Campeones Cuántas Más Tienes La elección Es Bien Terminamos La partida 13 minutos Nada mal Diría que Salió De acuerdo al plan Build de Q Una build de Q Con una de básicos Combinada Bien Esta es la siguiente build Poder abrumador Reina del caos Reina del caos Disonancia Contraataque Cuchilla Del señor Supremo Volpes Burlones Y Arrementida Mortal Estos dos Combinan Porque aquí Obtengo Sadismo Y con esta Reduce el tiempo De mis habilidades Básicas Que viene a ser la Q Contrarios Contra Imperius Y Tyrael Vienen bien Así que Esta es la build Y ya nos vemos En una siguiente partida Adiós 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 Gracias por ver el video.